¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un vídeo más de Dino Crisis 2 Hoy continuamos por fin con el capítulo siguiente de donde lo dejamos Que fue con Regina en la sala de control Ahora tenemos que meternos si no me equivoco porque ya como ya sabéis Esta serie pues está inactiva en el canal Bueno, estaba mejor dicho durante mucho tiempo, creo que más de un mes Pero bueno, ya lo comenté en el vídeo anterior De Final Fantasy, no? Para los que no lo sepáis pues he tenido unos problemas bastante graves en el ordenador Tuve que cambiar todo, la placa y todo lo demás Para que, bueno, pues pudiese otra vez volver a grabar, vale? Con lo cual esta serie pues por eso ha estado tanto tiempo inactiva en el canal Creo que el capítulo 4 está subido desde el 3 de agosto si no me equivoco O el 4 de agosto Pero bueno, ya por fin pues como ya habéis comprobado Estos últimos días, especialmente este fin de semana pues ha subido 3 vídeos si no me equivoco Con lo cual ya pues el canal va a estar tan activo como antes chicos, vale? Así que hoy pues le toca el turno a esta serie, a esta gran serie Que lo dejamos además en un punto, bueno, un poco aburrido quizás, no? Porque ahora nos toca examinar toda la parte esta con agua Y aquí vais a ver que el manejo, bueno, pues es bastante más lento del muñeco, vale? Con lo cual esta cena se va a hacer un poco aburrida Pero bueno, a ver Lo primero tenemos que reactivar la corriente con este, a ver, este ordenador O este panel A ver, se ha cortado la energía del ascensor y el recinto donde está el traje de buceo El traje de buceo, vale ¿Vas a restaurar la energía? Pues si Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo era esto? A ver Ah vale, si, me acuerdo Tenemos que pulsar con el aturdidor las luces, no? Aunque realmente esto, no sé, lo veo un poco absurdo Un poco puta mierda, no? En vez de restaurar completamente la energía pulsando solamente el botón Y no hacer esta mierda, pues no sé No sé tío, como han puesto esto para activar la energía Pero bueno, da igual, venga Pulsamos aquí Por aquí, joder, espérate No voy a dar tan rápido tío, que me pierdo Otra vez Venga, más luces, venga, más luces Joder, tío Ahora No es difícil realmente, pero Joder Vale El traje de buceo, pues venga A por él, vamos a cambiarnos de ropa Vamos a ver cómo está rellena con este traje Ese culo pollo Tan bonito que me lleva Pues Va a estar sometido a mucha presión ahora, eh O sea que, mucho cuidado porque Esta zona puede ser Difícil, no me atrevería a decir, pero Quizás un poco más diferente a la A las demás A ver El traje es este, no? Sí Venga Tienes traje de buceo Muy bien Hacia abajo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya está puesto el traje, tío? ¿Ya está puesto? ¿Por qué censuran esto, tío? Es que no lo entiendo Joder, con lo bonito que es Ver a rellena en En bragas, tío En cueros Que son algunos hasta nos pondría cachonde, yo creo, eh Sí, pero no penséis mal, cabrones No penséis mal, joder Vale, aquí está rellena ya cambiada Vale A ver Uy, esa cámara no me gusta, eh Esa cámara, mira, mira, mira Mira lo que viene por ahí, tío Mira lo que viene por ahí ¿Qué es eso? Un cocodrilo Nos saluda y todo, tío Eh, rellena, date la vuelta Hostia Uff Vale, vale, vale Pues venga No sé qué arma tenemos, sinceramente, pero Hostia Que viene Otra vez, que viene otra vez Hostia Puta, tío Ah, que encima son dos Encima son dos Tócate los huevos Vale, 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 vale No me des, tío ¿Por qué me das? Joder Hay otro Hay otro Arma submarina básica que dispara tres agujas Munición ilimitada Vale Secundaria que tenemos Onda de choque Onda de choque A ver Ah, se puede saltar y todo Hostia Ah, vale, es como Hace como magia, ¿no? En las manos Hace Eh, quieto parado Y le da ahí un Un saludo ahí Muy potente, ¿no? A ver Mira, tío Joder Qué guay Bueno Pues venga, de abajo Por aquí A ver Como os he dicho Fijaos en el movimiento Es que le cuesta Moverse a rellina, ¿no? Y no me extraña Porque este traje Hostia, viene otro Venga 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 Sumergete ahí Cabrón Este traje Es pesado como la madre Que lo parió Es como Hostia No me das, tío ¿Por qué me das? Venga, hombre Espérate Espérate Que esto no se acaba aquí Que vienen más Seguro que vienen más Seguro que vienen más, tío Mira, mira, mira Viene otro Eso no vale, cabrones Pero son dos Eso es cualquiera Joder Pero, pero, espera Espera, espera, que me cure Espera, que me cure Espera, que me cure Me ataca si quieres Hostia, puta El espíritu de los botiquines Nos ha hecho un guante al inventario Esto está petado, tío De botiquines Madre mía, tío Vamos Vamos, muere Perra Muere, perra A la pécora Vale Vale, a ver Esto qué es Esto está no seguro No, a ver Ah, mira Tenemos aquí un Para comprar cosas Un terminal de estos Con lo cual Creo que Sí, aquí tenemos un arma nueva Más potente Más poderosa Más efectiva Granada acuática Vamos a llamarlo como Lanzatorpedos Porque esto, como veis Básicamente dispara Dispara torpedos Y es más efectiva Que El arma que tenemos puesta, ¿no? Aunque, bueno Cualquier arma, sinceramente Podría ser más efectiva Que la que está puesta Porque Es una puta mierda Sinceramente Pero, en fin Ya tenemos aquí Algo más contundente Muy bien ¿Qué hace más pupa? Vamos a comprarle Cartuchos Algo de munición 50 balicas Más que es suficientes Vale Bueno Vida Otro botiquín Por aquí Vale Utensilios ¿Qué tenemos? Espada pesada Esto es para Dylan Y la pila eléctrica Para Regina Pero ya me contaréis Qué uso le vamos a dar aquí A esto, ¿no? A la pila eléctrica Debajo del agua, tío Joder Es curioso, ¿no? ¿Cómo se usaría esta pila aquí? Esta pila Debajo del agua Joder En fin Vamos a coger esto Reactor de tercera energía Como siempre Llevaremos a cabo El mantenimiento preventivo Mediante grupos de trabajo Bob estará a cargo Del mismo reactor Alec estará a cargo De comprobar El sistema de circulación Del agua Como en los años anteriores Tal, tal, tal Para cual Tal cual Vale, sí Nos dice algo ¿Algún código o algo? No Nada Entonces no me interesa leerlo A ver Un panel Está en activo, ¿no? A ver Hace falta aquí Colocar algo, creo Sí Hace falta El que A ver Un enchufe Un enchufe, tío Muy bien Pues nada Equipamos esto Que esto sí va a hacer pupita Estos cabrones Y por aquí Venga Realmente esta zona es corta, ¿no? No es que sea tan poco muy larga Pero el recorrido Pues sí se hace un poco pesado La verdad A ver Ahora hay que tener mil ojos, ¿eh? Porque estos cabrones Aparecen de la nada, tío ¿Hola? Quien quiera que seas Manifiéstate No hay nadie Vale Ahora Giramos la cámara Y mira Por ahí viene uno Y viene otro Quien dice uno Dice dos Ala Hace puñetas Muy bien Joder, como Como mata esto, tío, ¿eh? Como Como los quita la vida, tío Venga Vamos ahí Combo cuatro Vale Quieto, quieto, quieto A ver Venga ¿Alguien da más? ¿Quién da más? Venga Combo seis Vamos ahí A ver, a ver Seguro que por aquí viene Alguien más Combo siete Viene otro Viene otro Hostias ¿Dónde ibas? Lagartijo Por puta Casi me come, tío Vale Como veis aquí La puntuación es enorme, ¿no? Si no nos dan Pues Contando con la bonificación Por combo Se pueden sacar punticos Muy rápidamente, ¿no? Y muy fácil Entre Entre comillas Si no nos tocan, pues A ver Hostia 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 Este tío Queda, queda Este sí Este se me ha dado Me cago en Me cago en tu calavera, tío Hacer puñetas Coño A ver Aquí arriba he visto algo Aquí arriba he visto Algo Y lo sigo viendo ¿Qué es eso, tío? Hostias Venga, hacer puñetas Hombre, ya Joder, tío Esto está plagado Oye, aquí hace falta Una limpieza, tío De De bichos de estos, tío Qué asco Sí, efectivamente Arriba hay algo, ¿no? No se sabe qué es Quizás es el fusible, ¿no? Que nos hace falta Vamos a buscarlo Vamos a intentar Ir por el otro lado Porque ese fusible Si o si O ese enchufe Lo que coño sea eso Hay que cogerlo Pero a ver cómo Vamos a ver Es que El manejo es que No sé Se me hace un poco pesado aquí Tan lento el El control Me cago en todo, tío Mira, mira Pero ahí viene uno ¿Dónde vas tan rápido, tío? Que viene Que viene Que viene Que viene Bueno, mira Por lo menos Esta zona es más amplia, ¿no? Que las otras Se puede ver aquí más Con más amplitud El sitio Más amplio Mejor A ver Mira, por aquí viene otro ¿Dónde estás? Otros Vienen otros ¿Y el otro qué? ¿Dónde está? No viene, tío ¿Dónde estás? Vale A ver Esta puerta ¡Corre! ¡No! Qué mal educado, tío Qué mal educado eres Coño Esta puerta Creo que Nos entramos ahora Joder Vale, vale Cura, cura, cura Cura, puff Me cago en la puta, tío Esta puerta me da a mí A ver si nos dejan paz Los cabrones estos Que si entramos ahora Vamos a tener que salir Porque no hay No hay que hacer mucho ahí Hasta que no Activimos la corriente Aquí con el enchufe Que hemos visto O activimos el El panel ese De antes Pues no se va a poder hacer mucho Así que primero Pues vamos a buscar ese enchufe A colocarlo Y luego ya pues Venimos aquí A ver Joder, tío Menos mal Que nuestro querido Inventario Está lleno de botiquines, tío No, no No saltes No, no Que te caes Que te caes A ver A ver Vale Mira, por aquí se puede saltar Una, dos Y tres ¿Llegas? Sí, llegas Sí, vale A ver A ver Parte de la columna Se ha derrumbado Con lo que se puede Destruir con Un arma Pues con esta Mismamente Ya está Ala Destruido Vale Pues venga Por aquí A ver En serio, tío Es que esto Esto está petado De De mierda De estas, tío De De dichos De cocodrilos Joder Encima Estamos casi Sin munición Cinco granadas Nos quedan A ver ¿Esto qué es? Una palanca Una palanca Pues venga Hacia abajo Vale Muy bien Pues ahora En teoría Esta palanca Si os preguntáis Para qué es Porque realmente No va a hacer Mucha falta Si no nos caemos Pues es para esto Si nos quedamos Precisamente abajo Ahora Al intentar Coger ese Enchufe Pues En vez de Dar toda la vuelta Que hemos dado Cogemos el ascensor Que hemos activado Y ya está Y sube hasta aquí En vez de dar toda la vuelta Porque claro Yo al principio Decía Para qué coño es esto Cuando Joder tío Es que no me deja Ni coger el enchufe Vete a la mierda Cuando lo jugué Por primera vez Dije Para qué coño es esto Y es para esto Vale Creo que yo no No me caí Y claro No pensé Que era para esto Pero luego ya Me di cuenta Que sí Que si nos caemos Ahí pues La palanca Hace el resto ¿No? Para poder subir Sin dar toda la vuelta Vale No falles Regina Joder Estás para fallar ahora Me cago en todo Tío Vale Vale Calma 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 Ven aquí Bichito Me das Me cago en tu raza Me cago en tu raza Acuática Cabrón Bueno 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 Bichito Necesito munición urgente Por favor, que alguien me la mande Por Dios Que me la mande alguien Que si no Vale, corre, corre, venga Si viene alguien que lo estén por culo Vamos, 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 que viene otro Vamos, mueve ese culo bonito que llevas Uff, por fin Vale A ver, vamos a lo primero Dar corriente a esto, con el enchufe A ver Es un terminal, tal, tal Si, venga, mete ahí el A ver Si, el enchufe, si lo tengo, tío, que cojones, por qué no lo pones Vas a pulsar el botón Pues sí No voy a ser tan tonto de no pulsarlo metiendo el enchufe, ¿no? Venga Y se abre esto Tachán Tachán, tachán Se abre esto ¿Y dónde está esto? Pues está precisamente la puerta Que os he dicho antes Que al entrar, pues no se podía hacer mucho Si no Metíamos el enchufe Con lo cual, vamos a buscar esa puerta Y ya Salimos de De este Lugar tan siniestro A ver Lo primero, vamos a recargar el arma Que me cago en todo Desde aquí hasta allí Sin munición ¿Quién sabe, no? Lo que nos puede pasar Venga, cargar ¿Cuánto cuesta? 2.500 Eh... Sí Y espérate tú No sé si pillarme Más cartuchos Otros 20 más ¿Qué os parece, chicos? Sí Sí, ¿no? Sí Venga Que no se diga Que no tenemos munición Venga A seguir Bueno, si queréis guardar ahí En este momento Pues guardar Nosotros vamos a seguir Hasta que no salgamos de aquí Pues no guardaremos Que ya nos queda poco, sinceramente Nos queda muy poco Pero antes vais a ver una aparición un poco Un poco rara, ¿no? Diría yo Os hablo de un cocodrilo Pero no precisamente De los que estamos matando De los miles y miles que hemos A ver Eso me pasa por cilipollas Por no cambiarme de arma, tío Joder Me cago en todo Bueno, a ver Eh, que me persigue Que me persigue el culo Me persigue mi culo, tío Viene otro Venga, vamos rápido Si vienen más Que los den Que se coman entre ellos A ver ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba la puerta? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Está en la siguiente zona Por aquí Que no venga nadie Por favor Que no me persiga nadie Que no me persiga nadie Están haciendo caso A ver Ahí va Este cabrón venía de frente, tío Y sin luces Muy mal, eh De frente y sin luces, tío Qué capullo ¿Dónde está la puerta, tío? Necesito buscar la puerta Ah, mira Esta es, esta es, esta es Oh Corre Entra Vamos ahí A ver Por aquí Mira, tenemos aquí otro Otro panel de estos Otro cacharro de estos Venga Vale Por aquí Ajá Esta es la zona que se ha abierto Con el enchufe Al meterlo Esta es Perfecto Mira, aquí tenemos algo A ver ¿Esto qué es? Una llave o algo, ¿no? A ver Sí, una tarjeta Edward City Aquí Este tipo A ver Han cortado O mordisqueado El tubo de suministro Se lo exige, ¿no? Con lo cual Ha muerto ahí Pues por eso, ¿no? Putos dinosaurios, tío Qué marvaos Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? Un archivo de dinosaurio ¿Cuál es? ¿De cuál? Plesiosaurio Un cocodrilo Y atentos Que no es precisamente Los que hemos estado matando Este es otro, ¿vale? Este es como una evolución Esto es como Sí Sinceramente como esto Una evolución, ¿no? Un lagarto De 17 metros Nada menos, tío Altura 3 metros Y longitud 17 Casi nada, ¿eh? Joder Casi nada, tío Venga Hacia abajo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver ¿Y ahora qué? Algo me dice Vamos a pasar Vamos a pasar las putas Ahora Míralo Ahí viene La puta, tío Vaya bicho Hola bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal? El reactor de energía Ha sido Deberito Ah vale Se cierran las compuertas Vale, sí, pensaba que era algo más Más peligroso Estar aquí encerrados con un bicho de 20 metros Pues venga, a por él, ¿dónde está? Venga, ven aquí A ver Qué miedo, tío Vamos a buscarlo, venga, ¿dónde estás? Si no pensarás que voy a buscarte yo ¿Dónde coño ha salido, tío? Que es falso ¿Dónde ha salido, tío? Pero, ¿qué cojones? ¿Ha atravesado la pared, tío? Qué mala persona, tío Qué mal Qué mal animal eres, ¿eh? A ver Que no soy tu comida, tío Vamos Muerto ¡Hala! Úndete en las profundidades del mar este Del recinto este Capullo Muy bien Muerto Perfecto Hemos gastado Hemos gastado unas cuantas balas, ¿no? Granadas Pero, en fin No sé Me ha sorprendido bastante, ¿no? El Cómo atravesar la pared, tío Hostia puta Este Esto es como un fantasma Vale Ahora forma Hace falta buscar la forma de salir De salir A ver ¿Cómo salimos de aquí? Regina Querida mía Mira, por aquí encima A ver Por aquí arriba Venga No te preocupes Que ya no hay nada Que temer Por aquí Vamos a ver Por aquí arriba Salto por aquí Y... Vale No llegas Ah, sí Sí llegas, sí Por aquí ahora A ver Perfecto Vale Ya podemos salir Muy bien Por aquí Pues ya Despirámonos De este lugar Tan siniestro Chicos Que ya Vamos a A ver la luz del sol Otra vez No se puede usar el ascensor Porque no tiene energía ¿Qué? Ah, vale, vale Qué susto, tío Joder No te hagas esos sustos Hostia puta No te hagas esos sustos, tío Ahora Puedes ir a la superficie ¿Vas a subir? Pues sí Aquí no me quedo Desde luego Hijo de puta Cocodrilo, tío Casi nos come Bueno Uf Qué diferencia, tío Joder Ahora estamos con Regina En su totalidad, tío En su forma más humana Dios mío Qué bien Qué bien, qué bien Bueno ¡Dylan! Sí, recibido Te escuchamos Se corta Edward City Edward City Edward City No es muy cerca de aquí Vamos Vale Pues cambio de planes Ahora manejamos a A Dylan Muy bien Los datos de la misión Han sido actualizados Vale Datos de la misión Misión prioritaria Acude deprisa Edward City A buscar a David Bueno, pues Vamos a hacer caso A la misión principal No, no sin antes Vamos atrás Porque Bueno, atrás o hacia adelante No, vamos atrás Vamos a guardar, chicos Y aquí En la patrullera Pues se podía guardar Y ya nada más Empezar el capítulo Siguiente Pues Buscaremos la forma De entrar en este lugar Edward City Que está cerca Está sinceramente Cruzando esa puerta Y ya estamos ahí Así que no hay que hacer mucho Vale, así que Bueno Pues espero que el capítulo Se haya gustado Chicos Aunque ha sido un poco aburrido Realmente Dejadme en los comentarios A ver qué os ha parecido Esta zona Los que no hayan jugado Esta zona Del juego Pues Bueno, el juego directamente Decidme qué os ha parecido Es aburrida Entretenida Divertida Y en fin Todo eso, chicos Vale, a ver Tenemos aquí Hostias Esto sí que va a hacer El juego divertido, tío Con este arma Rifle antitanque Nos queda nada, tío Nos quedan mil puntos De mierda Qué locura es esta, tío Mil puntos Nos quedan Vaya mierda, tío Con esto Esto sí que Derrama sangre, tío Madre mía Madre mía Con esto A los dinosaurios Creo que se los mataba De un tiro A los normales A los velociraptores Pero Vamos a esperar A tener ese Este dinero Mil puntos más Que son mil puntos A lo sumo serán Dos dinosaurios Pues sí Para poder Masacrar aquí A los Bichos estos A ver, tenemos aquí más cosas Han aparecido un montón De cosas, tío Un blendaje Este blendaje Permite reducir A la mitad Los daños recibidos Hostias No Más efectiva Sacar el arma Nada Vamos a guardar Y ya veremos Qué sacamos En el capítulo siguiente Chicos Lo primero seguramente Va a ser este arma El rifle Luego ya pues Ya se verá Así que Nada chicos Mis chicos Espero que el capítulo Lo dicho Os haya gustado Gracias Como siempre A los que me seguís Si tenéis duda Ya sabéis Podéis recurrir a Facebook Twitter En la descripción Del vídeo Lo tenéis Y nada más Me despido Chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima